Música Hey, muy buenas a todos y bienvenidos Otro jueguito más de corta duración, fácil de bloqueo de platino Y barato El jueguito se llama Danji Goku Y se encuentra disponible en la tienda de Playstation por tan solo 99 centavos Hasta el momento no es crossbuy, tiene un total de 12 trofeos, incluyendo el platino El juego consiste en permitir que te destruyan tu base, acumular un total de 10 mil puntos Obtener el bono de la mejora de salud Obtener el bono de la bomba Obtener el bombo de la mejora de salud restaurada Obtener el bono de la mejora de velocidad Obtener el bono de la mejora de poder Obtener el bono de la mejora de armas Obtener el bono de munición Y llegar al nivel 10 Y el platino es tuyo Como pueden ver Deje que me destruyeran la base Para desbloquear el trofeo Y comenzamos con lo siguiente Danji Goku Es un clásico juego arcade De disparos Con dos palos Y estilo retro Que tiene una duración De aproximadamente 5 minutos Con dos palos Ya luego de haber pasado al nivel 10 Desbloquearemos otro trofeo Y ya solamente quedaría el de la acumulación de los 10.000 puntos Depende del combo y el múltiplo que tenga Aboganza rápido a hacer los puntos Bueno amigos ya hemos llegado al final del juego Y obteniendo otro platino más para nuestra colección Espero les haya servido Muchas gracias por su atención Y nos veremos en el próximo video